hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este último vídeo de este año 2022 y también el último vídeo del mes de diciembre si lo mire bien en mi calendario creo que es justo lo subiré en la noche vieja o sea el 31 de diciembre así que muy feliz año nuevo para ustedes no sé si lo verán en la mañana cuando lo suba o en la tarde o antes de que den las 12 o el primero de enero no sé no importa cuando vean este vídeo muy feliz año 2023 todo lo mejor para ustedes y bueno se me ocurrió que él es un muy buen tema digamos así justo esta festividad para hablarles sobre el alcohol o bueno sobre la ley de consumo de alcohol en lituania para cuando ustedes vayan a lituania para que sepan cómo es digamos así es lo permitido lo prohibido digamos así o por si deciden deciden recibir el próximo año es el año 20 2024 en lituania así que si les gustaría conocer a la ley del consumo de alcohol en lituania obviamente quieren saber este vídeo bueno para empezar esta ley digamos que es más o menos nueva digamos que tiene cinco años bueno cumplirá cinco años mañana porque es del primero de enero de 2018 a cada obviamente partido cada pues a nuevo grupo que llega digamos que al poder pues va cambiando leyes diferentes leyes también incluyendo la ley del consumo de alcohol pero bueno esta es la más reciente pero digamos que puede que dentro de un año dos o cinco algo cambie de nuevo digamos así el alcohol o el alcoholismo es un problema bastante grave en lituania y por eso pues van viendo cambiando digamos que las leyes yo les he hablado sobre ese problema en en un vídeo hace unos meses creo que lo llamé el lado oscuro de lituania vayan a verlo y realmente lamentablemente hay personas que no entienden que tienen un problema este yo no soy psicóloga pero pienso que si alguien necesita durante cada comida y cena un vaso de una bebida alcohólica o sea cerveza este champaña vino lo que sea para mí ya es un problema porque yo realmente no consumo alcohol casi o sea consumo muy mínimo muy poquito y por ejemplo la botellita que van a ver en la foto de este vídeo que es esta es una bebida lituana que es de 27 hierbas por eso tiene 999 yo no sé ni que ni a qué sabe esta bebida la han probado solamente las personas que han venido aquí de visita y esta botellita fue un regalo de unas lituanas que vinieron aquí hace como seis años o así imagínense cuántos años tienen seis años o siete tiene la botella y todavía queda la mitad entonces o sea yo no tengo ningún problema con el alcohol pero pues lamentablemente hay gente que si tiene problemas con eso digamos así gente joven también no solamente gente grave grande y entonces por eso pues van modificando van cambiando las leyes digamos así y hablando de la gente joven primero vamos a empezar por la edad antes el alcohol se podía comprar a partir de los 18 años es decir uno cumplía la mayoría de edad y ya podía ir ese mismo día a comprar alcohol si es que lo quería digamos así ahora es o bueno a partir del año 2018 es a partir de los 20 años por algo lo habrán hecho obviamente siempre los jóvenes encuentran manera de conseguir alcohol o sea encuentran a quien pedírselo digamos así pero si este ahora ya es a partir de los 20 años y la persona que les vende el alcohol por ejemplo en el súper tiene tiene derecho de pedirles una identificación un documento de identificación si no está segura si ustedes ya tienen a los 20 años porque hay personas de 30 años que parecen de 18 así que pues es válido porque si no pues el problema lo tendrá el vendedor digamos así así que tenganlo en cuenta también si tienen 20 años y este o más bien si tienen menos de 20 años y van a lituania y se les antoja una cerveza o algo así pues no lo van a poder hacer o sea no van a poder comprar en ningún lado legalmente esa cerveza luego pasemos a otras cosas que dice la ley yo aquí la tengo unas tablas que encontré esa ley del primero de enero de 2018 a otra de las cosas que básicamente que cambio o sea no solamente la edad fue el horario de venta de alcohol y el horario tanto para las tiendas o sea supermercados como restaurantes cafeterías es el mismo o sea donde uno coma no importa en qué lugar aplica el mismo horario el alcohol se puede vender de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y los domingos de 10 a 3 es decir si se les antoja una cerveza no sea un día caluroso y en lituania un domingo a las 5 de la tarde no la van a poder conseguir en ningún lugar legalmente al menos digamos así ni en un restaurante ni en una tienda no van a poder hacerlo y tampoco lo van a poder hacer en la mañana o sea las 8 de la mañana por ejemplo este cuando abren la mayoría de las tiendas 8 7 de la mañana no van a poder conseguir alcohol alguien de ustedes dirá y por qué o sea como quien quisiera tomar alcohol a las 8 de la mañana pues si hay gente que tiene ese problema y que está esperando a que den las 10 en este caso para poder comprarlo digamos así así que si tengan en cuenta que la venta del alcohol es o sea el horario es este y en cuanto también a los lugares como restaurantes cafeterías solamente pueden vender alcohol de barril o sea yo creo que no sé si eso sólo aplica en cuanto a la cerveza esa palabra de barril digamos así o sea no pueden venderles latas o botellas digamos así si ustedes piden obviamente un whisky o algo se lo sirven en un vaso digamos así o sea no pueden ser envases originales por así decirlo para que ustedes no puedan sacar alcohol del lugar del establecimiento porque eso también está prohibido ustedes no pueden comprar cerveza dentro de un restaurante y salir con ella digamos que a tomarla en la calle está prohibido obviamente si ustedes compran alcohol en tienda pues si se la pueden no sé se lo pueden llevar a su casa o donde sea que vayan digamos así pero no pueden sacar el alcohol esté ni el vaso ni como sea que se lo sirvan digamos así del lugar donde estén comiendo otra cosa que supongo que ustedes pues tendrán esa duda dirán bueno y cómo le hacen los bares los antros o clubes nocturnos como sea que conozcan esos lugares nocturnos valga la redundancia que realmente sea o sea abren justo como a las 11 o a las 10 pues como muy temprano digamos así y cierran tal vez a las 6 7 de la mañana como le hacen porque pues mucha gente va no solamente para platicar o para bailar sino que para tomar también y ellos tienen permitido a vender alcohol de 8 a 10 de la mañana o a partir de las 3 si es domingo a partir de las 3 hasta las 10 de la mañana del día siguiente pero de nuevo aplica lo mismo como en restaurantes o cafeterías que solamente puede ser de barril o envasos vasitos copitas como sea que se sirva la bebida y que no se puede sacar del lugar y bueno para digamos que terminar este vídeo un dato curioso hay una fecha en lituania cuando no se vende alcohol y creo que pues puede ser les importante a alguien de ustedes y es el primero de septiembre y dirán y por qué que tiene el primero de septiembre la verdad es que ya me da tristeza un poquito por así decirlo no recuerdo a partir de qué año fue porque creo que no fue a partir del 2018 pero bueno el primero de septiembre en lituania es el inicio del año escolar y academia académico es decir que entran a clases y pues antes lamentablemente muchos jóvenes más que nada de escuelas no de universidades tal vez tanto o sea de los 16 15 años o 14 incluso pues se iban de fiesta por así decirlo ese día como conseguían el alcohol pues es una incógnita para mí porque pues yo no soy de esas personas que pues buscaba a esa digamos que alcohol pero bueno ellos conseguían alcohol y luego pues había muchos problemas de todo tipo este accidentes lo que sea entonces prohibieron vender alcohol el primero de septiembre obviamente yo pienso que eso no realmente no resuelve el problema puedes comprar alcohol en un día antes o una semana antes pero digamos para que sepan que el primero de septiembre en lituania no se vende alcohol a ninguna hora y bueno pues hasta aquí este vídeo sobre las bebidas alcohólicas en lituania o bueno sobre las leyes vigentes ahora en este momento no sabemos mañana dentro de un año cinco o diez años pero bueno si van a lituania el próximo año es decir en el año 2023 sepan que estos son los horarios estas son las reglas este si tienen menos de 20 años y deciden ir a lituania a estudiar por ejemplo o tal vez tienen familia y quieren visitar y se les antoja alguna bebida alcohólica sepan que no la van a poder a comprar legalmente al menos y este si tienen más de 20 años si van a poder comprar alcohol pero solamente a ciertas horas o ciertos días incluso así que bueno yo espero que este vídeo les haya gustado que pues les haya parecido interesante informativo y también útil si ustedes obviamente consumen alcohol si ustedes no lo consumen o muy poquito puede que no sea un vídeo muy importante para ustedes y nada si les gustó por favor denle me gusta compártenlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a lituania o sobre las leyes en lituania déjenme sus dudas o preguntas déjenme saber cómo es en sus países en venezuela en cuba en paraguay uruguay en colombia de donde sea que me vean déjenmelo saber porque pues me gusta también aprender cosas nuevas a cuídense mucho que se la pasen genial ahora esta noche que su festejo termine bien o sea que terminen sanos y salvos y que pues el año 2023 les traiga todo lo mejor les mando muchos besos nos veremos nos veremos el próximo año que día aún no sé pero pues esperemos esperemos si dios quiere nos vemos en el año 2023 que creo que es el año del conejos así al menos yo lo vi no estoy segura pero bueno por eso me puse este suetercito blanco para parecer conejito blanco así de invierno y bueno pues les mando muchos besitos y hasta próximo vídeo bye